Vamos a estar preparando una torreja de berenjena. Estos son los ingredientes para nuestra torreja de berenjena. Aquí tenemos dos berenjenas, tenemos dos huevos, tenemos el curry, tenemos ajo, tenemos la sal, tenemos la harina de trigo, tenemos pimienta, tenemos orégano y tenemos sazón adobo y por supuesto el aceite para freírle. Empecemos. Lo que vamos a hacer es echarle un poquito de leche evaporada. Así que ahora vamos a comenzar a preparar nuestros ingredientes. Aquí le vamos a echar el ajo, el curry, la sal, la pimienta. El orégano, el sazón adobo, el huevo. Tienen que echar el huevo en una vacina porque a veces le gusta salir dañado, entonces no es bueno tirarlo directamente. Ahora vamos a incorporar todos los ingredientes, a movernos, toda la tienda. Ahora vamos a echar la harina. Y comenzamos. Ya aquí tenemos las berenjenas. Así va quedando nuestra deliciosa y rica berenjena. Bueno mis amores, así quedó nuestra deliciosa berenjena. Así que ya ustedes saben, a prepararla. Feliz día. Dios se le bendiga. Gracias.